Electro-Boys, proyectando el entorno solidero, Electro-Boys No se esverse, buscamos la gábana con impulso, como amigo anterior que pretén contar con cap cuisine, nada, me vale. 令 clipe con discusión del comunidad su brief, seguitos adriores, y varias sesiones. en esta ac family. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Omplenéis de asimilados a su madros, vamos! ¡Listo, digo, estoy en la casilla! ¡Sus! ¡Listo, digo, se jambó! ¡Muy cruzados! ¡Nos vemos en la roca, tira, tira! Dice un saludo de la mano, evite que fuera ese, evite que se cual es algo, me apresente a la salsanera, a la salsanera, a la salsanera. Dice un saludo de la salsanera, a la salsanera, a la salsanera. Te sirvo de la salsanera, y te sirvo de la salsanera. ¡Aguanta, suena, suena! ¡Viva la canta! 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 El parucho ha empezado, señor. La pérdida de todo el símbolo es ocho. Estudia, señor. La pérdida de todo el símbolo es ocho. El parucho ha empezado. La pérdida de todo el símbolo es ocho. El parucho ha empezado. El parucho ha empezado. Seamos. Hoy, mis amigos, estamos con todos los felices en este ministerio de la Bordesa, el sueldo hospital. Muchas gracias por los atendiciones. Por supuesto, los amigos, seguimos en el ámbito de la música para seguir complaciendo a toda la gente de aquí en Guadalupe esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Tenemos forma musical, grandes vecinas, organización como Guadalupe para me cambiar por grito. Ya nos acompañan la chiquita. Los pañacitos al cero que están con nosotros. Muchas gracias. Y hacen con nosotros el símbolo de la gente de la luna. Órdenes, señor. Los concedidos de su amor que les sienten con la música. Muchas gracias. Los concedidos de la música. La Lada del Música. Seguimos a la gente buenas noches El segundo segmento musical para ti Para Juan Lito, para irse La gente de Cicuara, muchas gracias Todo el tiempo ya La gente de Cicuara, muchas gracias 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!